Con éxito se desarrolló el fin de semana pasado, precisamente el sábado por la mañana, en el predio de la Feria Franca, ubicado al lado del cuartel de bomberos sobre calle Chile, el encuentro zonal de Feria Francas. Parecía que se iba a suspender debido a la situación que se presentaba sobre el arroyo Paranay, sobre el puente, pero finalmente se pudo concretar. Enrique Clausen indicó que participó mucha gente y el índice de ventas ha sido muy positivo. Se ha desarrollado con normalidad, dentro de todo fue muy exitoso, vino mucha gente, o sea, el público en general. Por ahí las ferias que han venido, bueno, solamente han sido cuatro ferias que fueron representadas. Las demás por diversas razones, o sea, especialmente por la razón climatológica, digamos, no han venido. Pero dentro de todo, o sea, solo lo hicimos dentro de nuestro local, nos amontonamos un poco más, tuvimos la feria bien llenita, o sea, ya no quedaba espacio para más mesas. Y la gente que ha venido, o sea, los feriantes que han venido fueron muy satisfechos, digamos, con la venta de sus productos. En cuanto a la gente que vino a comprar, ¿pudieron notar que era un público diferente? Sí, se notó que hubo bastante público, digamos, que por ahí viene poco o quizás mucha gente nueva. O sea, que como que la gente se siente atraída cuando vienen otras cosas. Por ahí, bueno, lamentablemente el tema de chacinado, todo el tema de ahumado, todo eso, bueno, no vinieron. Y otras producciones por ahí que no son tan típicas de la zona. Pero veremos seguramente más adelante, o sea, cuando la situación más o menos mejore, o la parte del clima especialmente, que en este momento está afectando, está afectando y va a afectar bastante. Toda la parte productiva, seguramente volveremos a convocar a un nuevo evento.